Hoy es el Día de la Mujer Rural Feliz día Gracias, sí sabíamos ¿Cómo es el trabajo que hacen diariamente? ¿En el campo? Sí, como contanos un poco para la gente que no conoce la diaria porque nosotros nos vemos los martes y los sábados pero sabemos que trabajan todos los días Sí, todos los días La rutina es levantarse la media trempano antes que haga calor y a trabajar por ejemplo ahora con el calor hay que trabajar trempano levantamos a poner las 5, 6, estamos desllenando a las 7 tenemos que estar yendo ahora al campo a plantar o a regar o a curar o a carpir y volvemos, depende de la calor, 12 a 11 estamos volviendo a casa y a descansar y a almorzar después otra vez 4, 3 y se va a trabajar, todo lo mismo es que plantadas, desviadas las plantas es curada y regada todo eso que trabajan nosotros y ahí que para cosechar y para cosechar pero ahora de tiempo no, estamos plantando estamos sembrando y plantando todos los días ¿Te gusta el trabajo? A mí sí me encanta a mí el campo no me lo cambian por nada a mí me quieren traer acá al pueblo pero yo no, no aguanto para mí el campo es libertad es respirar aire libre es tranquilidad más que todo ahora como por ejemplo está todo verde el campo no te imaginas cómo es el campo es hermoso nada que ver con aquí y acá es de todo mío ¿Sabías que hoy es el Día de la Mujer Rural? Sí Feliz Día ¿Querés contarnos un poco sobre la tarea diaria que tienen? porque le comentaba una de las chicas que estaba por allá que nosotros a veces venimos solamente los martes y los sábados pero que sabemos que trabajan durante toda la semana un montón así que querés contarnos un poco cómo es el trabajo que tienen Y sí, estamos en la chacra digamos a veces se lava zanahoria se prepara verdeo todas esas cosas ¿Te gusta tu trabajo? A mí sí me gusta siempre me nació digamos como que me gusta Sí Bien Bueno, feliz día y muchas gracias Gracias